Rap Style organización, hermanos estamos muertos pero vale la pena DJ Yaco en las turnas, Jerko 9-2 y Misael en los temas Ok, Rancet y Stig en la gran final Para que recuerdes cuando tenías nivel, algo así A ver, ¿la tienes? El Yaco batería, estamos en la final de la fecha 1, justo la despedida de Rancet Y esta final llega gracias a Fein Batería, a Nick Schuss, nuestros hermanos de Criminal Art Y el mismo Rap Style, un aplauso hermanos todos, a ver Rap Style Un aplauso batería Esta final, justo, batería, tiene a Rancet y a Stig Hermanos, esos cracks, un aplauso también Un aplauso gente, un aplauso Dale, dale Son 12 profeos coleccionables, el de la fecha 1 está aquí batería La próxima fecha es 2 vs 2, sus medallitas a los campeones Sabes que Rap Style, para mayo, junio máximo, tenemos un evento, batería en modo ultra Para los que han visto palabras, exigiendo al en sí Así que, vamos a ver, aquí es una final clásica Tres rounds, en tres diferentes modalidades La primera es AKP la batería, para que se digan de todo en silencio A ver, ¿quién inicia chicos, Rickham? Dale, 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 Rap Style, estamos ahí Ya cualístame el segundo beat para el segundo round ¿Me entiendes? Inicia Rancet Sí, 4x4 No chicos, 8x4 Yeah Quiero una mano arriba de Rap Style Una mano arriba de este mozo parque Que hoy día, a Stig Bueno hermano, pienso matarte Tú tienes una metralleta, pero no sabes dispararte Ya que el único peine que conoces es para peinarte Oye hermano, mira Sabes que yo, te voy a demostrar que mi voz siempre retumbe en el parlante Y yo soy el mejor cuando me paro adelante ¿Te recuerdas la regional, mi contrincante? SJL y su nuevo representante Bravo, bravo, el representante en este distrito Yo me recuerdo la regional Y en Curacalle, ahí si te quedas calladito Por eso es que sigo el compás Y como no aprendí a dispararme Aprendí a disparar a los demás Él dice que hace freestyle Pero Chávez que había perdido con Char Es que el guión dice que debe campeonar Y si hay algo que odian los guionistas Es lo que yo amo, improvisar Pero yo también improviso Y por eso lo piso a mi homie Que se cree inteligente Que se cree abducido por un ovni Pero hay algo que no sabes compi No me digas bravo, bravo Que el pavo siempre pierde con Johnny Oye, ¿sabes qué? Tú no puedes conmigo Porque mira como yo te estoy matando Dicen que es de Puracalle Y sigue sincronizando Pero estamos en una calle pura Y mira como sigo rapeando Esto es Puracalle Y no me canso de seguir hablando No se ganza de seguir hablando ¿Y qué chucha hago? Lloro En la calle me enseñaron Que más acción y poco floro Por eso Es que yo le gano así de salón Es que es la fantasía De este fanfarrón Y ahora me dice de Johnny Qué fea actitud Sacando las foleras Un campeón regional de Red Bull Loco, está bien que salgas del Perú Yo ya he salido dos veces Y no presumo tanto como tú Porque la No presumo tanto como tú Porque la segunda la cagó Y la primera peor en Red Bull Porque él celebra su rima en verdad ¿En serio creen que él tenía calidad? Decía chucha, poco floro Eso le llaman calidad Orenina ¿Te gusta el ejemplo que este tipo te da? Imposible Que quieran mentir a la audiencia Deciendo chucha, puta, poco floro Y hace temas de conciencia ¿Sabes lo que te voy a decir algo? Y yo me alegro Si haces tema de conciencia Empieza concientizando tu cerebro Hermano Chucha, floro No son insuras Son jergas Y creo que todo el que conoce un barrio Siempre se acuerda Pero en la batalla anterior Su actitud la recuerda Prefiero a un amigo disurriento Que un padre homofóbico de mierda Hermano Hablas como si ser gay Fuera un defecto Tu mente está cerrada Y eso no es lo correcto Por eso Habla de Red Bull Pero tu perdiste ahí O acaso se te olvidó El día que ganes algo Que no organice GCR Tendrás más respeto que yo Y el día que tu tengas eso tarado Seré el día de que GCR No te ponga como invitado Oye Tu mejor deberías estar jurado Y no te creas el mejor Si vienes con el público comprado Mira Te voy a decir algo Te voy a decir algo Hermano mío Dice que El ejemplo que le da a los menores Pero hay algo que tú tienes que entender No sé cómo explicarte Ni cómo hacer perecer Cuando tu hijo varón A los cinco años Te diga que quieres ser mujer Entenderás la gravedad de las cosas Y recién te va a doler No me va a doler hermano Porque ser gay es una decisión Y si mi hijo sale gay Bueno, ¿qué hago? Comparto su opción No quiero que sea como una canción Porque todos saben que el padre se olvidó de Simón ¿O qué quieres? Que lo mate Que le diga por qué eres cabro Y lo insulte Es mejor darle la confianza Que necesita un padre Y se catapulte Espero que ahora eso sí lo disfrute Porque al escuchar tu pensamiento Amigo, has hecho que me preocupe Tiempo Un fuerte aplauso Un fuerte aplauso Ya saben hermano Todo queda en batalla Ellos mismos siguen los temas Ellos mismos improvisan Así que temas polémicos Son parte de batalla Normal hermano Nunca hay exceso Ya compone el beat hermano Mano arriba Y mano arriba Y mano arriba Y mano arriba Y hermano Alcha la mano Cuando se escucha Y sale 3, 2, 1 Tiempo 3, 2, 1 Tiempo Sabes que ahora ingreso aquí Saben decirte que a este tipo No hay seguida No pongo ir aquí Mira Al engreído Se lo cachetí Por favor una ayudita Y póngale su vida Vieron lo que dijo Este pedazo de mierda Ahora va a decir Que el cachal también Solo es una jerga Que estás hablando Oye incluso Esto no es acapella Ya no sueltes tu discurso No sueltos el discurso El discurso amerita Este huevón no sabe Qué cosa significa No hablo de cachal Pero el huevón se irrita Le quito 80 soles Y luego le hago cachita Luego le hago cachita Pero yo lo distraigo Son 80 soles Para este perro incaico Entiendes que Tú no puedes Oye mongol Ese rayo ultravioleta Te mata neta Viene al control Viene al control Pero es deflita Por eso que siempre se complica Yo sé que la gente la apoya Acá no manda la joya El inca Saben por eso Es que ahora mismo En familia Eres un inca Porque mueres por tu envidia Yo muero por mi envidia Muero por mi dignidad Mano arriba de la gente Y de toda la capital Yo soy antiguo Y esto es un público neutral Y soy más leyenda Que la ciudad de Caral Por eso yo le disparo Él es la ciudad de Caral Y batalla comito Sale muy claro Entiende hermano Por eso es que en esta guerra No era público Comprado Lo que hoy te aman Mañana te invierta Mejor compra una trabada O una fluidez Para que no te traves En el doble tempo A ver si te sale De una puta vez Hablo de Caral Pero mira lo que despiljaro Tú eres la Caral No Eres una ciudad de barro Saben que ahora Hay tantas pasas Por eso que vienes a mi terraza Toda la gente a ti te rechaza No eres Caral El drama No pasa Saben que tengo el talento Yo no tengo los músculos Pero no haces nada No hay cebada Dime los lúpulos Hay manos arriba De toda la gente De toda la multitud Porque yo lo voy a matar Saben que manos arriba De toda la multitud de Perú Yo soy Brahma Eso dices tú Más bien yo soy Brahma Yo soy un Dios sin tú ¡Bien! Dale el beat, ok Tercer beat Tu sangre, batería Ok Campeón de la primera fecha Ahora parte Ratsed Una capela Un beat de trap Y un beat de bomba Batería En 6 completos Stick y Ratsed Y mano arriba Rapestyle Y mano arriba Como nos despedimos hermano Cuálte a todos Dos y sale Tres, dos, uno Tiempo Tres, dos, uno Tiempo Tres, dos, uno Tiempo Ahora que vas a decir Yo ya te gané Yo solo a ti admitir Tú, tu sueño quieres cumplir Pero antes que lo cumplas Tienes que pasar por mí Que pasar por mí Por eso es que estoy atento Yo cumplo mis sueños Porque sueño despierto ¿No lo sabes? Soldado encubierto Un ojo cerrado Pero el otro abierto Un ojo cerrado Y el otro abierto Pero hoy día voy a matar a Polifemo Ese dice que está despierto Lo siento Vive despierto Pero muere durmiendo Muere durmiendo Muere durmiendo Que tú ganes en la película El amanecer de los muertos Pero no sabes mi hispana ¿Sabes por qué? Porque hoy día es el día Después de mañana El día después de mañana Joder A ver si un día después de mañana Me logras vencer ¿Qué estás hablando? El instrumental No me hables de amanecer Que soy el rapero ideal El rapero ideal Que se van a gloria De estar lechero Y ni así toca la gloria Por eso es que ahora Soy el mejor A lo largo y ancho ¿Ves que yo soy más sanchor? Eres sanchor Si no destacas Eres sanchor Porque saco la leche De esta vaca Entiende que el instrumental Es una vaca Necesitas un curso En vacacional En vacacional Necesites ir Pero lamentablemente Esa vacante es para ti Entiende Me dice vaca ¿Qué falta? Venga acá y chapa La ubra que te falta La ubra que te falta ¿Es en serio? Puta madre Entonces ¿Qué falta? Dice que me voy a vacacional ¿Qué tiene? Estoy orgulloso de poder estudiar Está orgulloso de tener estudio Pero esa es mentira Y la mentira yo la repudio ¿Sabes por qué? Porque busco una profesión Algunos profesionales Otros pero de grabación El odio a la mentira Excelente Entonces no vuelvas a decir Que eres buen exponente Y si yo me paro al frente Demuestro que el comandante Es un recipiente ¿Ves como suena arrogante Y suena vulgar? Lo que pasa es que Que crees que es el único Que va a representar Mira el título de esta batalla No es Estil y Bracé Es lo que Rancerno Debe hacer en España Hermano batallón Fuerte aplauso Batallón 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 Rapestad Ok hermano Dale hermano Grítalo Batallón Hace parte Dale Ah te palteas Pero improvisas Quiero improvisar hermano Pero poco nivel Para él dice Fácil hermano Es cierto Vamos a votar por rounds Otra vez que llegó a la final hermano Leo Sonic y Zebro Y hermano Geo Hermano Yo no lo veo no jurado Que me estoy conociendo Aquí en Rapestad Desde Ventanilla Se hace un trip hermano Recomendado Para los que buscan ahí No sea frío No sea frío Bueno Háblenle bien a Lil Sonic Ok hermano Contamos Round por round Ok Primer round Todos A ver 3 2 1 Stick hermano A ver un fuerte aplauso Para Stick hermano Primer round Segundo round 3 2 1 Rancet Y dos réplicas Réplicas Un aplauso hermano Y tercer round hermano Que fue sangre A ver Rapestad 3 2 1 Stick hermano Campeón de la primera fecha Un fuerte aplauso para Rancet Que se va a pepando y parecido Rancet 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 Blicc Rancet Prognón Rancet M Y tambien, este, los siguientes dos tipos para sangre inca Gracias mano, de puta madre este evento Y nada, sigan a Rap Style, a Stick y de paso a Freestyle Puro que se viene a la siguiente edición Ya lo sabes eh, Rap Style Repertorio ¡Suscríbete al canal!